Este 1 de septiembre da inicio la plantación de cebolla blanca en la zona sur del estado, en los municipios de Mazatlán, Concordia y San Ignacio. Con ello se tiene una alternativa más para la siembra en los campos sinaloenses durante el periodo de cultivo otoño-invierno y cuya cosecha se dará en el mes de febrero del 2017. Octavio Loaiza, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio, informó que es un proyecto piloto integrado por 18 productores y la empresa transnacional Sugar Food, quien será la empresa comercializadora de la producción obtenida en esta primera etapa, que contempla 15 hectáreas en total por los tres municipios. Nosotros creímos desde la primera vez que nos invitaron, es la primera vez que vamos a cultivar cebollas, no le tenemos miedo a los retos, es un compromiso, lo hemos asumido con toda la seriedad. Nadie quiere perder, todos trabajamos para ganar y en consecuencia, pues nosotros somos un plan piloto que vamos comenzando. Esperamos, como dice Octavio, que esto venga a diversificar la actividad agrícola del sur de Sinaloa y a dar un potencial económico más a las familias del sur de Sinaloa. Nosotros somos productores de jalapeño, de tomate, hay una zona de Concordia y alguien nos decía, mira, el producir chiles, el producir tomates es difícil porque son cultivos que son de flor y la cebolla no es de flor, entonces es más fácil hacerla producir. Es cuestión de orden, es cuestión de llevar un buen control y de adiante vamos a salir adelante con ese proyecto y detrás de nosotros vendrán ustedes también. Previo a dar inicio a la plantación, se realizó un curso de capacitación técnica y de campo de siembra de cebolla, con representantes de los agricultores de Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Cana Sintra y Zagarpa. De obtener resultados positivos en esta nueva etapa en los próximos periodos, se estará analizando la posibilidad de sembrar rábano y perejil para aprovechar la tierra fértil con la que se cuenta en la zona sur del estado, además de confirmar que los agricultores sinaloenses tienen la capacidad para cultivar eso y más.